Exacto. Aquí está la polarizada entre Carlos Ocarín y mi persona, 34.97% versus 31.5. Ahí está la primera de las encuestas, ¿no? Una de las que ellos objetan, poniendo en tela de juicio la honorabilidad de una persona intachable como Jesús Seguía, excelente profesional que tiene, no sé, 25, 30, 40 años haciendo encuestas en nuestro país. Me parece interesante también acá que la encuesta no solamente se va a dos candidatos, sino también pone la opción de no estar de acuerdo con ninguno y no saber ni opinar. Tenemos Carlos Ocarín, según esta encuesta, 31.56%, David Uzcategui, 34.97%. Si tú quitas el porcentaje de ninguno de los dos y no saben opinar y lo pones en base al 100% de lo que respondieron Carlos Ocarín y David Uzcategui, la diferencia se amplía a 5 o 6 puntos por lo menos. Ahí tenemos entonces parte de las encuestas que se han presentado. La pregunta clave. ¿Qué es las otras? Sí, la tenemos, pero nos vamos a la pausa. Una pregunta clave antes de irnos a la pausa para que me la responda al regreso. ¿David Uzcategui va a ir como candidato unitario? ¿Esto se ha resuelto? ¿Eso está en espera? ¿Me lo respondes al regreso? Estoy seguro que sí. Porque estamos a la pausa comercial. David Uzcategui nos seguirá acompañando en la próxima parte, candidato a la gobernación del Estado Miranda. Regresamos. Y que nos siga acompañando, candidato a la gobernación del Estado Miranda. Ahí le preguntaba ante esta polémica. ¿David Uzcategui será el candidato unitario para la gobernación del Estado Miranda? ¿Qué cree usted? Estoy convencido que la unidad debe ponerse de lado la razón. Yo propuse encuestas, no fueron aceptadas. Me propusieron, perdón, primarias no fueron aceptadas. Me propusieron encuestas, yo las acepté. Me propusieron las encuestadoras, yo las acepté. Me propusieron las preguntas y yo las acepté. Y gané. Y ellos no quieren aceptar su derrota. Truncaron un acuerdo y pusieron un comunicado falso de la MUD en las redes sociales el día de ayer para viralizarlo. Entonces yo llamo a la sindéresis, al otro comando de campaña. Llamo a la sindéresis, no solamente a Carlos Ocárez, sino a su jefe de comando de campaña, Juan Carlos Caldera. A que asuman esto con gallardía, con desprendimiento. Yo no puedo creer que pongan en riesgo la posibilidad de derrotar al peor gobierno regional de la historia de Miranda, que es el actual gobierno regional. ¿A quién beneficia realmente que la oposición no vaya unida? Al gobierno. Por eso te estoy diciendo que yo no puedo creer que ellos van a poner en riesgo esa posibilidad de ganar. Que si ves la polarizada en las encuestas, estamos ganándole por 27 puntos de diferencia entre David Uzcate y Héctor Rodríguez, la polarizada con un candidato unitario. Entonces, bueno, hay una gran posibilidad de ganar la gobernación del Estado de Miranda, de recuperar para los factores democráticos la gobernación del Estado de Miranda. Y yo creo que ellos no se van a poner al lado de hacerle el favor al gobierno, de dividir los votos para que el gobierno se vuelva a reelegir en Miranda. Vamos a seguir viendo estas encuestas. Espero que no. Usted nos dice que hay más encuestas y además estas encuestas también... Está la de Delfo, la que ellos propusieron, la que ellos dijeron en la campaña de la última semana, que me ganaban por 31 puntos. Es decir, también mintieron. Carlos Bucari es 30.7, David Uzcate y 34.1. Tú ves exactamente la misma diferencia que la encuestadora de Tincor. Félix César es una persona honorable, profesional y bueno, ahí está. Yo acepté esa encuesta. Él propuso esa encuestadora. Yo la acepto. Y bueno, ganamos también esa encuesta. Igual que ganamos la de varianza. Muy bien. Más allá de las encuestas, ¿qué ofrece David Uzcate para la gobernación del Estado de Miranda? Muy buena pregunta. Para cerrar esto, el tema de las encuestas, lo más importante es nuestra propuesta. Nosotros estamos llevando un mensaje de esperanza, de cambio para todo nuestro Estado de Miranda. Tenemos un espejo de la Miranda posible en Baruta, Chacao, El Atillo y Los Alias. Vamos a construir los pozos de agua profundo para que a la gente le llegue agua por tubería 24 horas, 7 días a la semana, como se han hecho en Chacao. Vamos a tener el mejor sistema de atención primaria de salud de primer mundo, como la tenemos en Baruta, con telemedicina, servicio médico homiciliario, entrega de medicamentos para enfermedades agudas, ambulancias, botones de pánico, consultas médicas y los centros de imágenes. Vamos, escuchen bien, vamos a activar el programa de los certificados de los materiales de construcción para que la gente pueda arreglar sus viviendas y vivir con dignidad. Vamos a apoyar con créditos en la banca privada a nuestros emprendedores. Queremos un país de emprendedores, de propietarios, de empresarios. No queremos un país de gente dependiente del gobierno, ni este gobierno ni los próximos gobiernos. Queremos una sociedad de gente libre, autónoma e independiente, crear oportunidades de empleo de calidad para que todos esos muchachos que se han ido de nuestro país, que hoy por hoy están trabajando en otras partes del mundo, como en Colombia, como en Argentina, como en Perú, Chile, Ecuador, los Estados Unidos, España, regresen para materializar sus sueños en Venezuela. Basta ya de un país de despedidas, queremos un país de bienvenidas. Esos muchachos trabajan 16 horas al día para mandar apenas un dinerito para con una remesa para que su familia medianamente pueda comer de alguna manera. Vamos a recuperar toda la infraestructura destruida actualmente de Miranda, ambulatorio, dispensario, canchas deportivas, centros deportivos, parques infantiles, plazas públicas, espacios públicos. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Vamos a alumbrar como enchacado de luz LED para que la gente se empodere de sus espacios públicos de noche, para bajar los índices de delincuencia en nuestro estado Miranda. Y por hoy tú vas a Miranda, a cualquier parte de los valles del Tuy, Barlovento, Altos Mirandinos, Guarenas Guatires, y la gente sale despavorida para su casa a partir de las 6 de la tarde porque le tiene miedo a la inseguridad. El gobernador actual dijo que la inseguridad había disminuido y que los índices electivos habían sido mejorados en el sentido de seguridad. Daniela, tenemos un gobernador ausente. El gobernador no se le ve la cara nunca. El gobernador no está presente en las comunidades. Ustedes conmigo van a tener un gobernador presencial, de calle, con la gente, la comunidad, en el barrio, en la urbanización, en el cacerío, en el callejón, en el rincón, todo el tiempo en contacto con la gente. Esta es la actividad de la gobernación del gobernador. Tiene que ser en las comunidades, con las comunidades. Justamente sobre las comunidades tenemos participación de la audiencia. Abogado Darío Lozada nos escribe. Buenos días. Le hago la pregunta. Ya que usted ha demostrado su interés por las personas con discapacidad, como lo demostró a darme derecho de palabra en el Consejo Municipal, usted como gobernador continuaría apoyándonos. ¿Por qué el gobierno sí hace lo suyo? ¿Qué hace el responde? Yo tuve un proyecto en Baruta que se llamaba Baruta es Especial. Hoy por hoy, para Miranda, tenemos un proyecto similar que se llama Miranda es Especial, de apoyo integral a las personas en situaciones de discapacidad, también para integrarlos laboralmente, no solamente para tener la compasión o ayudarlos con un bastón o con una silla de ruedas o también la discapacidad intelectual, apoyarlos en la materialización de sus sueños, sino también la integración laboral que es tan importante ejecutarla. Hay una ley de discapacidad que establece que el 5% de las nóminas, tanto en el sector privado como en la administración pública, tienen que tener contempladas las personas con discapacidad y las vamos a hacer cumplir. ¿Se nos termina el tiempo? ¿Cuándo le darán respuesta definitiva a los venezolanos sobre la candidatura de la gobernación del Estado Miranda por parte de la oposición? Yo pienso que tiene que entrar en sindéresis el otro comando de campaña y aceptar los resultados. Si yo hubiese perdido las encuestas, le doy con mucha responsabilidad. Desde el minuto uno me pongo al servicio de Carlos Ocariz para garantizar la victoria de Miranda. Yo no creo que ellos vayan a poner en riesgo la posibilidad inmensa de cambiar este gobierno nefasto de Miranda, un gobierno que ha sumergido a Miranda en la destrucción, en el abandono, en la desidia, en la apatía, en la negligencia, en la indolencia. Y la vamos a poner al servicio del progreso, del desarrollo, de la calidad de vida y sobre todo conquistar la vida digna que todos nos merecemos. Tenemos que trabajar por una sociedad para recuperar el poder adquisitivo, ese sector privado robusto, crearlo en Miranda, en el sector industrial que está destruido en Guarana, Guatiria y Valles del Tuy, en el sector agrícola, que también está destruido en los Valles del Tuy, en Altos, Mirandinos y Barlovento. En el sector turístico también, que tenemos un gran potencial en nuestro Barlovento. Crear inmensas oportunidades de trabajo para recuperar nuestro poder adquisitivo y tener sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones que nos alcancen para vivir con dignidad. No es posible que un maestro de Miranda gane 7 millones de bolívares. No es posible que un bombero de Miranda, un policía de Miranda, cualquier funcionario público de Miranda gane esos salarios de miseria que no permiten, no permiten, ni siquiera poder contemplar el costo de la canasta básica alimentaria para poder mantener a sus familias. Ese modelo destructor, ese modelo perverso del gobierno que es destruir la economía formal, empobrezco a la gente y luego lo controlo socialmente, debemos suplantarlo por este modelo virtuoso de la creación de miles de empleos para que la gente más nunca sea dependiente del gobierno. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias Daniel, un abrazo. D. Uscategui es ministra. D. de David Uscategui es ministra. Estoy a la orden ahí. Con certeza, así lo consiguen. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Un abrazo, gracias a todos. David Uscategui nos estuvo acompañando candidato a la gobernación del Estado Miranda. A la pausa, a regresar más entrevistas para ustedes, así que no se parten de la programación. Gracias.